¿Quieres saber cuáles son los dispositivos que más se han vendido en lo que va del 2020? Pues en este video te diré cuáles son los teléfonos más vendidos del año. Comencemos. Algo que es curioso es que un dispositivo que ni siquiera es del 2019 está en esta lista y es el iPhone XR, así es, uno de los dispositivos de Apple que venía siendo una versión digamos económica de Apple que mantiene el mismo procesador que en aquel entonces eran los XS y es muy curioso que la gente siga adquiriendo este dispositivo, el cual la verdad honestamente es muy bueno pero aún así pues es un poco curioso. En el siguiente lugar tenemos al único dispositivo de gama alta que no es de Apple y hablamos nada más y nada menos que del Samsung Galaxy S20 Plus 5G, el dispositivo estrella de Samsung que a pesar de sus críticas por los procesadores Exynos y algunos fallos en las cámaras, rápidamente se ha posicionado como un éxito en ventas. Es un dispositivo que supera los 1000 euros y los 1000 dólares, así que es un logro muy importante pues este dispositivo se puso a la venta a principios de marzo. Y la lista sigue con más dispositivos de Apple, concretamente el iPhone 11 Pro Max. Este último terminal es el modelo más caro de Apple y vaya que es caro, sin embargo a pesar de todo esto los usuarios les han llamado mucho la atención todas las características de este nuevo dispositivo. En la siguiente posición hay un empate y es que están dos dispositivos muy recomendados para los usuarios que quieren un gama media equilibrado en todos los aspectos, cámara, potencia, etc. Y hablamos del Redmi Note 8 y del Redmi Note 8 Pro, dos dispositivos que se presentaron a finales del 2019 y desde entonces no han parado las ventas de este dispositivo, el cual ya tiene un sucesor que es el Redmi Note 9 y el Redmi Note 9S. El Galaxy A51 también se encuentra en esta lista, un dispositivo gama media de Samsung, el cual a pesar de sus duras críticas en cuanto a procesador, cámara y materiales de construcción, ha logrado posicionarse en la lista en un puesto muy alto. Y ahora antes de decir el último puesto, o sea el teléfono más vendido del 2020, quiero que me dejes en los comentarios cuál crees que es. Y de paso te invito también a que te suscribas al canal para que puedas seguir viendo más contenido de Westlow Tech. Y el teléfono más vendido de todo el 2020 es nada más y nada menos que el iPhone 11. Este dispositivo fue presentado en septiembre del 2019 como una apuesta también un poco económica y como una versión recortada de sus hermanos mayores, los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max de Apple, pero que mantenía la potencia y calidad, no cantidad de cámaras de sus hermanos mayores, sin embargo si mantenía otros aspectos muy importantes y parece que ha funcionado muy bien esta estrategia de Apple, ya que en poco tiempo se ha coronado como el dispositivo más vendido de este año. Y esto ha sido todo por el video, déjame en los comentarios si algunos de estos dispositivos los tienes y en qué posición quedó. Espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!